No, yo te estoy preguntando sobre una declaración que está en algunos portales de internet, Yuri. Mira, hay una información que salió ayer en algunos portales donde está el jugador de Puerto Plata que lo empeña, le pide cambio a la gerencia, donde él dice que ha sido muy maltratado por la gerencia de los equipos de aquí de Puerto Plata, y donde él a su vez le hace una exigencia a ustedes de que los cambien, a ver qué ustedes como equipo nos pueden decir sobre esa situación. Mira, lo primero es que tanto pierde el sueño, Juan Luis Martínez, Carlos Morvan, Sandro Encarnación y Mary Quezada son implicados en el equipo de Luracá en el Ejército de Panza de la Tránsula. Segundo, con los problemas que hubo de administración y de falta de liquidez en el año pasado, se le quedó de bien a todo el mundo, a mí me quedaron de bien yo, casi la misma cantidad de dinero que la ley que se le debe, que se le debe. Sin embargo, él había hecho acuerdos de trabajo por partidos, por partidos, o sea, él no jugaba hoy, él no cobraba. Lamentablemente en la final se lesionó, jugó dos partidos, estos dos partidos él no los cobró, porque él llegó acuerdos por partidos. A él en este caso, ¿quién le debe? Es lo que él debe ser el juego. ¿Quién le debe? Serían 22 mil pesos, serían 22 mil pesos, serían 22 mil pesos, serían 22 mil pesos, además, la liga saltó lo que se le había mandado a través de la administración anterior, y él firmó una carta de descargo, de cuando recibió los 44 mil pesos. El asunto es que parece que hay alguien en la capital que está maquinando desde el año pasado, para tratar de llegar a Kelvin Peña, usted hubo una persona que llamó a Franklin Santana de la madrugada, ofreciéndole 400 mil pesos por la compra de Kelvin Peña y en el torneo patrón. Sí. Bueno, mire, o sea, nosotros sabemos las informaciones que se están manejando, lo que se están diciendo. Yo lo que creo que es que Kelvin, antes de ponerse a dar declaraciones como las que ha estado dando, debe sentarse con la directiva, debe sentarse con la gerencia, porque nos ha sentado con nosotros, él ha querido hablar de manera formal con nosotros, por la sencilla razón de que la ley es que se le debe hacer y decir, lo que no es cierto, y no es esta directiva que se le debe tampoco. Sí. ¿No entiendes? Sí. ¿Cuál es la posición de usted con relación a esas declaraciones de él, que inclusive ya se han comentado en algunos programas de Santiago, de Santo Domingo, y aquí también en Puerto Plata? La declaración de nosotros más de esto es que son declaraciones desafortunadas de parte de él. Porque lo primero que tiene que hacer es llegar a la casa y hablar de la casa, no tirar la ropa sucia para afuera, cuando él no ha querido ir a la casa y sentarse con nosotros. Por ejemplo, él está dando declaraciones... Bueno, ha aprovechado los medios, ha aprovechado el medio de Santo Domingo, ahora para decir lo que no es, como se dijo el año pasado, que él le había dado dinero para pagar el equipo, y eso es mentira también. Por ejemplo, él todavía no se ha sentado a hablar con ustedes. No, no se ha sentado a hablar con ustedes. Él dice que hasta que no se le pague lo que se le debe, él no se sienta con nosotros, porque esta gente no le debe. La parte de eso es una carta de descargo, que se la puede enseñar en cualquier momento. Que lo tenga bien claro, porque tú me conoces a mí, que lo tenga bien claro. Si él quiere jugar, que se venga a sentar con nosotros, o lo va a ver de la grada. En pocas palabras, la situación es que si el Peña quiere jugar en el NB, tendrá que jugar obligado con Puerto Plata. Exactamente, si no, lo va a ver de la grada. Bueno, pues nada Yuri, yo te agradezco eso, estos minutos, y discúlpame, sabemos que tú andas en carretera. No, 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 está bien, porque se va a caer, yo estoy llegando con Maimor ya. Pues gracias, gracias mi hermano, y estamos a tu disposición siempre. Ok. Ok.